Otra pasadita, por favor, aquí a ti. Frente, sala, de frente, de frente. Aquí, por favor, a la izquierda. Por favor, a la izquierda. De la derecha. Pa González, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas. ¿Cuándo marcháis a Brasil? Cada uno se va a una fecha. Yo voy a apurar hasta el final. El 10 o el 11, me parece que me voy. Bueno, ¿y qué es lo primero que esperas? ¿Qué te pide el cuerpo ahora mismo a falta de unas semanas para que inicie la competición? Que empecemos bien. Todas estas competiciones empiezan siempre con muchas dudas, porque no sabes en realidad cómo esto es todo de forma, ni siquiera el físico y cómo está el rival. Pero yo creo que, tengo la sospecha de que vamos a empezar bien, que vamos a ganar a Holanda, que vamos a sufrir muchísimo con Chile. Damos por descontado que ganemos a Australia, que espero que sí, y entonces pasamos. Y ahí la cosa es, si pasas segundo y te toca a Brasil, es que ya te juegas la primera final del Mundial en octavos de final. Pero lo importante es empezar bien. Yo creo que según se acerca al Mundial se me han ido quitando miedos. No veo a Brasil tan fuerte y no veo a las estrellas de otras selecciones que brillen mucho. Ni Messi, ni Cristiano, ni Benzema, está todo el mundo fundido. Muy tocado. Claro, estamos nosotros fundidos, pero ellos también. Y entre todos los fundidos, por lo menos nosotros tenemos el balón. Siempre hay mucha polémica en cualquier lista, en este Mundial, en todos los Mundiales, eso de que cada español lleva un seleccionador dentro. Pero este año sí que se han notado ciertas ausencias, que parece ser que la gente se está acordando mucho más de las ausencias que de los que están. ¿Notas tú eso en la calle también? Aunque no son definitivas, pero digo las bajas todavía. Yo creo que la gente en general echaba de menos a algún jugador más del Atlético de Madrid. Por ejemplo, Gavi. Para mí ha sido el mejor mediocentro defensivo de la liga, de largo. Y en general siempre hay discusiones con los delanteros. Llorente, en su primer año en Italia, y eso que no empezó como titular, ha marcado más goles que otros delanteros en Inglaterra o en España. Llorente yo creo que tenía un hueco clarísimo en esta selección. Pero al seleccionador, para sus planes, le pilla mejor Villa, Torres y Diego Costa. Vamos a ver si llega a Diego Costa, ¿no? Diego Costa se le está esperando demasiado. No sé si es la palabra demasiado, la adecuada. Se le está esperando hasta el final, a lo mejor es la expresión. ¿Y se merece que se le espere hasta el final? Yo creo que sí, porque es muy buen jugador, es distinto a los nueves que tenemos y su compromiso con España le ha costado hasta broncas en Brasil con su familia. O sea que se merece que les ponemos hasta el final, por lo menos. La última, Pa, con que no sea estrictamente media set, pero también te tengo que preguntar a través de tu trabajo de COPE, ¿cómo vais a gestionar, imagino que de aquí a que te vayas, tendrás que dejar un poco organizado cómo va a ser el tiempo de juego en los días que tú faltes? Como pasó más o menos lo mismo en la última Eurocopa, yo haré el programa de las 3 de la tarde, que es un especial del Mundial, y todos los tiempos de juego que no son los de España. Y como damos, me parece, es que ahora no me acuerdo el número, pero para no mentirte te diré, todos los días damos partidos, todos. Y algunos días damos dos partidos, y algunos días damos tres. Pues todo eso me lo zapo en la radio, o sea que más o menos igual. Y de cada dos partidos de España, ¿tú ausencia crees que se puede ver, se puede notar ahora que estáis en ese mano a mano con Carrusel, que estáis ya ahí casi a la par? Lo que pasa es que cuando pita el árbitro y rueda el balón, el que manda es Manolo Lama, y para mí Manolo es el mejor narrador del planeta. Entonces no crees que tu ausencia sea tan importante a la hora de que rueda el balón. Uy, iba a decirte un nombre propio, pero se voy a dar por ofendido. Yo soy el jugador décimo octavo, no pasa nada por el partido. Te deseamos suerte Paco en Brasil, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, tío. Manu, qué raño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? ¿Cuándo viajas a Brasil, tú en concreto? El 8, domingo. Cuéntame una cosa, ¿qué sensaciones, impresiones tienes de cara al Mundial? Ahora mismo a falta de muy pocas semanas. ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? ¿Cómo lo sientes? Pues ganas de que empiece, sobre todo. Ganas de empezar a ver fútbol y ver partidos y ver los 32 mejores equipos del mundo, que son los que se han clasificado para esta fase final de la Copa Mundial en Brasil. Y optimista con España, la verdad. Muchas ganas de que empiece el primer España-Holanda, de que empecemos bien, de que no haya un tropiezo con Chile y no caigamos en esa tentación que está ahí de cruzarnos con Brasil a las primeras de cambios y queda segundo y Brasil queda primero de su grupo. Aunque hay ganas de revancha, yo creo que tenemos muchas ganas de revancha con Brasil, pero si es en la final, por ejemplo, mucho mejor que si es en octavos. Pero sensaciones buenas. Ganas de que empiece desde el punto de vista periodístico, ganas de que empiece desde el punto de vista futbolístico y optimista con España. Parece ser que siempre en estas semanas, digamos, de intervalo, acaba de terminar la temporada de Liga y de Champions y ahora a la espera del Mundial. En estas semanas de intervalo siempre tendemos más a hablar de las ausencias. ¿Crees que ese debate está en la calle, verdad? ¿Crees que se está echando mucho en falta, por ejemplo, el nombre de Gaby, que está en nombre de todos los ascisionados y hay mucho debate en torno a las ausencias? No creo que tanto, ¿eh? Yo creo que es que Gaby no ha estado nunca. O sea, Gaby no... Quiero decir, si hubiera estado varias veces... O Arbeloa, por poner otro nombre. Sí, Arbeloa también es otro... Ese sí que, por ejemplo, ha estado y ahora ha dejado. Y ha sido campeón. Sí, también lo ha pasado factura a la lesión, ¿no? Si no hubiera tenido la lesión no se sabe si estaría aquí o no. Pero ha estado dos meses sin jugar en el tramo final de la temporada. También es normal, ¿no? O se puede entender como normal. Además de que Juanfrán y Carvajal también lo han hecho muy bien y yo creo que entre los dos se están jugando el puesto lateral derecho en la lista definitiva. Pero no, yo creo que no se habla mucho de los que no están, ¿eh? Yo creo que se habla de los que están. Es verdad que yo, sobre todo, echo de menos a dos a Víctor Valdés, lesionado y a Carlas Puyol, que ha sido también santo y seña en este vestuario de la roja como lo ha sido en el del Barça. Pero quitando esos dos nombres, yo creo que están los que suelen estar, esta familia, con alguna incorporación como de Ulofeu, que apunta también al posible candidato para estar entre los 23 finalistas. Recordamos que en el Mundial de Sudáfrica Pedro no estuvo en ninguna convocatoria anterior y se incluyó en la última definitiva de 23. Ser el nuevo Pedro de Ulofeu, entonces. Y fue titular en la final. Y similitud. Por ejemplo, es un caso que Pedro no estuvo nunca en ninguna convocatoria. Entró en la última y se fue al Mundial. Y bueno, y al final acabó siendo titular y muy importante en el equipo. Pues puede ser. Pero quitando alguna excepción como esa, o de Gea, que ha entrado ya como portero tercero por la ausencia de Valdés, se mantiene el bloque y yo creo que, para mí, muy buenas sensaciones, a pesar de que lleguen cansados. Este mago, Costa, ¿se le está esperando demasiado? No, porque todavía no se ha dado, o sea, todavía no ha terminado el plazo para dar la lista definitiva. Si ya hubiéramos pasado el plazo, diríamos, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay gente que la ha dado antes, gente que puede darla después. Hasta el día 2 hay tiempo. Del Bosque la podía haber dado antes, pero Del Bosque está dudando más por razones lógicas, ¿no? Por motivos que todos podemos entender y comprender. Las lesiones de los jugadores del Madrid, del Atlético, que han terminado machacados la temporada. Estaban todos el otro día tiesos en Lisboa, la mitad del equipo en el suelo, que no podía más. Bueno, es normal que aguante y que espere a los que están un poco más tocados. Entre ellos Diego Costa, pero yo creo que le va a esperar y que va a estar en el Mundial. Aunque hoy estáis presentando la cobertura que vais a hacer en Mediaset de cara a todo el Mundial, ¿cómo vais a organizar en el tema de la SER, por ejemplo, tu ausencia los días que faltes? Tienes que organizar... Otro día hablamos de la SER, que si no, lo mezclamos todo. Pero como ha pasado otras veces, cuando yo no estoy en Carrusel porque estoy en la tele, pues está Ponseti, está Dani Garrido y el resto del equipo exactamente igual. O sea que no pasa nada. ¿Y se nota tu ausencia cuando no estás? Pues seguro que no. Ya te digo yo que seguro que no. ¿Tú la notas? No, no, seguro que no. Manu Carreño, te deseamos fuerte para el Mundial. Gracias. Gracias.